Amás el mate, amás Amanda. Amanda es mi hierba preferida. Me da el mejor sabor, me llena de energía. Yo tomo Amanda todos los días. Amanda con su sabor que aguanta. Es el mate con amor el que mi corazón encanta. Los que aman el mate, aman Amanda. Los que aman el mate, aman Amanda.